¡Gracias! ¿Cómo deben estar los jugadores sintiendo el ruido de las tribunas? Y hasta las tribunas están temblando. Fíjate el sitio nuestro, acá está en pequeñito, pero se mueve todo. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Así como cambia el estilo de juego, también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años, ¿no? Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la usan es ese enganche, que era el que distribuía de mejor manera y manejaba al equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Hoy tenemos a uno de los equipos colombianos más importantes de la historia del fútbol de ese país, el Junior de Barranquilla. Así es, Fernando. ¿Recordás de aquella definición por finales contra Vélez en la semifinal de la Copa Libertadora en el 94? Bueno, el rojo y blanco tuvo la oportunidad de pasar a la final, pero el paraguayo Chilaber le dio una segunda oportunidad al equipo de Liniere. Algunos perdonó, ¿eh? ¿Te acordás? ¡Eh, clámonos! ¡Han regalado la posesión! Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Cabrera. Está intentando por el costado. ¡Grompo! ¡Sí puede ser! Pita al árbitro, abra tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. ¡Eligió picarla y se le escapa! ¿Qué quiso hacer, Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. Cabrera. Didier Moreno. Freddy Nestroza. Ese buen cintro. ¡Mirá qué misterio! Y faltan los campos ricos. ¿Cómo? ¿Cómo? Está a full. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos. Muy bien prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más despierto que el rival y ha marcado. Y es que seguimos con el partido 1-0. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Didier Moreno. Cabrera. Regalado el balón. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ojo con este pase y ahora... Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Y ahora... Díder Moreno. Didier Moreno. Ahí se le fue la boncha. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Estaba pidiendo por apoyo. Seguir los tiene. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Freddy Destroza Se le fue el balón, así de más Cuidado con esto, puede ser Cuidado que puede terminar en gol El centro que va a las manos del arquero Morja Anda y ve, la pelota te está esperando Anda y ve, atento en el segundo palo Lejos se va la pelota Perdieron la pelota Balón interceptado, no ha completado la jugada ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Atento con el pase, bueno Se quita el balón de encima, liberándose de presión Transporta el balón Buena acción defensiva Se viene el saque de manos Llega cortando bien y recupera Hay peligro en el pase, ojo Esta es una entrada salvadora Salvador Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Rosero Valencia Fuentes Didier Moreno Borja Parece que ha confundido los colores de la camiseta Esto puede terminar en gol Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Este sí que le pegó para reventar algo La pelota que entra arriba y a la izquierda Veamos otra vez ese gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Tres minutos más le está sumando el árbitro Corta bien esa pelota Vámonos a la primera parte A descansar nada más El partido está a 2 a 0 El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo de este partido copero Que nos ha brindado emociones Freddy Destroza Borja Ahí van las pelotas en el área Didier Moreno Fuentes Los que quieren meterle en diagonal Sin problemas para llegar a esa pelota Grompos y puede ser Balón cargado de peligro Un centro que no termina en nada Esa pelota no es más de ellos Esta puede ser buena Transporta bien el balón ¡Bel disparo! Atacada maravillosa Se tiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Se ve en el tiro De esquina al área Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ahí se le fue la bocha ¡Bel bombazo! Todavía tiembla el arco con ese disparo Es increíble Y el arquero ni se lo cree Esa pelota es buena Cuidado ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Tan bien pintaba Y terminó en la nada Enamorando con su fútbol No falle un pase Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Marito ¡Parece los cortos! Sin señales Este muchacho ¿Cómo se define? Que yo baje en señales ¡What a loco! No puedo ni caminar Pero ese mano a mano No se podía perder Nuevamente una pelota El compañero No regala una Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Y se va la pelota Para sacar el arco Ya está seguramente En el podio de figuras del partido No se puede negar Que hoy ha sido el mejor jugador De la cancha Ha tirado al equipo La ha pedido Ha repartido Un fenómeno Un monstruo Didier Moreno Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Qué buena forma De detener este ataque! Didier Moreno Después le dicen Que los compañeros son nosotros Por favor ¡Atentos que se viene la contra! Fácil recuperación Del balón Gastón Corbalán Defiende bien Para recuperarla Didier Moreno Atentos que parece buena Ha mandado la pelota Lejos de su área Un cabezazo Que termina En las manos Del arquero Rosero Valencia Didier Moreno Corta bien esa pelota En 10 minutos Se termina todo Pase largo Demasiado largo Didier Moreno Va a jugar por el costado Borja Ahí va avanzando Con la pelota Le pega la pelota Esa pelota El traveseño Balón cargado De peligro Ojo Que se viene Ahí bandera Levantada Me parece Que el técnico Ya tiene un cambio Preparado En 5 minutos Sacan el cartelito Se viene Saque de manos Gabriel Fuentes Pase bastante Peligroso Uy Que mal pase Dio Díganle a mamá Que en 2 minutos Están ahí cenando Con ella Se va a escapar La pelota Le queda el arquero A La pelota No